¡Gracias! Y para la gente que tenéis aquí. Nos hemos ensayado una vez antes de... Día Internet. Hemos salido en el Tarrasco. Así que... Está muy raro que va saliendo aquí. Pero bueno... ¡Ustedes! El día aquella noche no dejaba de caer. La oscuridad provoca mi deseo. Recuerdo el movimiento de tu cuerpo al correr. Imaginé beber de tu mojada piel. Espero esta noche a oír tus pasos otra vez. Y ver reflejos sobre el cuero negro. Todo a mi alrededor duerme otra vez. Y solo yo conjuro el trueno en este infierno. Ven aquí. Te amaré. Mírame a los ojos. Te daré a descubrir, ángel, mis demonios. Ven aquí. Bésame. Entre cuello y hombro me darás a conocer el amor a Dios. La lluvia esta noche volverá a descender. No sé por qué en mi cuerpo siento fuego. Grito. Grito. Grito desgarrándome los labios del placer. Sin amor. Sin conocernos. Sin comentarios. 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 Sin comentarios.